No sé lo de las confesiones, ¿qué me quiere confesar? Yo le iba a salvar la vida a Lucas. Y entonces mi mamá dijo, a ver Lucas, siéntate. Y entonces tú le dices algo a Luisa y Luisa me lo dice a mí y yo se lo digo. Y se sentó y me decía, me la quiero comer ya, delicioso, no sé qué. Y yo quedaba pálida. Dicen que cuando uno hace el amor uno no tiene que pensar en nada, sino solo en relax and enjoy it. Con la noche estuvo borracho y me dice, ¡qué culo! Uy, no, pero yo era un imbécil a los 20. Yo me imagino que todavía eres medio imbécil. Puede ser, ¿no? En algún momento me dijo algo así como que quería quedarse con María y conmigo. No, yo todavía tengo ese sueño. Y usted cogió un vaso de vodka y se sirvió. Y me dijo, usted sabe que nunca le voy a amar más que esto. Tomo para ser capaz de hablar, para conquistar. No te acuerdas de nada, pues, sinceramente, pues, yo te acompañé, pero te acompañé hasta cierto punto. Y me acuerdo que me fui a sentar y dije, no, 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 no más, me senté. Y ahí pasaron una bandeja con Perico. ¿Qué hubo? Venga.